Saludos, yo soy Leonardo acá. Y hoy te voy a estar trayendo las mejores tácticas y roles meta para tu 4-2-2-2 en EAFC25. Y empezando por la táctica, Broky, esta formación está increíble, jugar con 2 MCD, está demasiado sólido en la defensa y después con las instrucciones que le ponemos a los delanteros, los roles como tal, van a estar brutal, Broky. Empezamos con la 4-2-2-2-2-2, estilo de creación de juego, contraataque. Ya que tenemos 2 MCD y la formación está bien posicionada defensivamente, nos vamos en contraataque para que los MCO y los delanteros estén ready para ganar la espalda ahí justo cuando recuperamos el balón y los laterales también que se adelanten y nos apoyan en la ofensiva. Así que contraataque en el estilo de creación de juego, brutal. Y en enfoque defensivo vamos a ponerlo elevado también para que hagan las trampas de usar automático y yo le ajusto la línea manualmente y lo dejo en 61. Si no quieres que haga trampas de usar automático, feliz de la vida le puedes poner balanceado y esta formación va a jugar bien, pero yo te recomiendo que trates elevado y ajustar la línea manualmente para las trampas de usar automático. Broky, ahora cuando vamos a los roles como tal, el guardameta, guardameta libero, es lo mejor que hay para el portero, corto a magnán, porterazo. Ahora por los defensas centrales, los dos en defensa nada más, defensa plus y defensa plus plus para que sean defensas centrales sin complicaciones, ahí sólidos. Ahora los laterales, si vemos sin el balón, están acá y con el balón suben un poco. Los tenemos como lateral lateral para que tengan la versatilidad de subir y bajar bastante. Y esto es buenísimo porque en esta formación que nos enfocamos mucho en el medio, vamos a tener esa opción por el espacio para abrir el campo entero con los laterales. Así que es muy importante que hagan las corridas con el L1. Tú sabes que aprieta el L1, lo manda a correr ahí. Igual con el otro lateral, le ponemos lateral y balanceado, así juegan de lo más bien. Y ahora los MCD, los dos con contención. Si puedes conseguirte un contención plus, porque es que los MCD tienen una tremenda programación ahora mismo con contención plus y defender, están brutales. Igual te apoyan en la ofensiva y por eso es que también le tenemos contraataque en el estilo de creación para que estos MCD tampoco sean simplemente que se queden atrás y ya, también nos ayudan bastante. Entonces los MCO brutales, pero vemos como sin el balón, son algo más abiertos que como lo tenemos con el balón. Pero esto funciona mejor todavía porque cuando vayan a cambiar, que recuperamos el balón y vamos sin el balón a con el balón, los jugadores están haciendo esa corrida naturalmente por la formación como es, se acercan un poco más y están también listos para ganar la espalda. Así que tienen un buen balance de que se te van a acercar a buscar el balón y a la vez están ganando la espalda y corriéndose adelante todo el tiempo. Así que esta formación tiene mucha vida, por eso es que me gusta jugar con esta formación. Los dos MCO los tengo creador de juego y balanceado. Tengo a Dembélé con creador de juego plus, pero Foden sin creador de juego plus ha jugado perfecto. Y literal, como el mismo juego dice ahí, los positivos son que es creativo y versátil. O sea, esta formación con creador de juego balanceado, estos MCO van a estar brutales. Son delanteros, son MC, son MCO, son extremos, estos están por todos lados. Y eso que acabo de decir lo puedes ver en el mapita de calor abajo. Mira cómo le das al creador de juego, mira el mapita, tiene que, puede irse para al izquierdo un cuadrito, para la derecha un cuadrito, para abajo un cuadrito, para arriba un cuadrito. Cuando le pones delantero sombra, medio extremo se va para el lado, le pones delantero sombra, es solamente más para el frente, con creador de juego balanceado, es que me cubre todo brutal. Y a los delanteros, a los dos le puse delantero avanzado a atacar, aunque moriente sea para cabecear y eso, qué sé yo, tal vez un cazagole o delantero referencia. No, le puse delantero avanzado porque en el mapita de calor abajo pueden ver como hay un cuadrito más abajo que el otro no tiene, cazagole no lo tiene, el falso nueve obviamente está muy abajo. Delantero referencia, viste, tampoco tiene ese cuadrito abajo, pero el delantero avanzado sí. Y esto va a estar brutal porque si este delantero está en ese cuadrito de abajo, el MCD muchas veces tiene un pase brutal, pase filtrado durísimo, boom, directito al delantero. Y ese delantero puede tocar con un MCO y poner a crear ahí. Así que tener a mis dos delanteros con delantero avanzado me da más chance de ese pase a ponerle otro. Así que por eso tenemos delantero avanzado a atacar en los dos delanteros. Y entonces esas son las tácticas y los roles meta. Ahora vamos para los partidos para que veas qué bien jugamos con esta formación. Guayate con la otra CDM, vamos, combina bien los pases, adelante el MCO, sube Griezmann, ay qué gran pase de Pouder, vamos, bolo. Pouder, Oriente, deja que esté adelante, Griezmann, qué gran corrida, vamos, qué golazo. ¡Golazo! Ok, sentrasela, a Moriente, Paquete Oriente. ¡Toma! Buena vueltita Dembélé. Amo, el lateral, que se adelanta. Amo, lateral, wutu, tutu, tutu. Sentrasela, Amoriente, Paquete Oriente. ¡Goloooo! ¡Oy, qué gran puso de Griezmann! ¡Golazo! ¡Ay, se adelanta la MCD! ¡Vamoooos! Tiene que apoyar. ¡Vamos! ¡Entra! ¡Decadón! ¡Golo! ¡No lo llevaste a Griezmann! ¡Claro que sí! ¡Ay qué gran pase a Griezmann! ¡Y qué golaza! ¡No! ¡Qué buena! ¡Qué buena que se adelanta el equipo! ¡Vamoooos!